El turismo gastronómico ha existido desde que el turismo es turismo. Lo que ocurre es que ha existido como un tipo de turismo complementario de otros turismos más importantes. Por otro lado, tenemos también la patrimonialización de determinadas cocinas o sistemas alimentarios, como pueden ser la cocina mexicana, la gastronomía francesa, la dieta mediterránea. Y todo eso evidentemente ayuda, sobre todo porque nos une la alimentación con el patrimonio. Y esto es algo que realmente es también nuevo. Todo el mundo hoy piensa y sabe que la alimentación es parte de la cultura, pero esto no ha sido tan evidente hasta hace poco. La alimentación formaba parte del conocimiento subalterno, principalmente de las mujeres, y además era un acto tan cotidiano que a nadie se le ocurría pensar que fuera parte de la cultura. La cultura eran las grandes cosas, los monumentos, las obras literarias, pero no un plato de frijoles. Mucho más reciente todavía es la consideración de la alimentación o de las cocinas como patrimonio, como algo que seleccionamos para que nos represente y que pensamos que es tan importante para nosotros que merece la pena salvaguardarlo. Y en ese proyecto empiezo como a visualizar que había mujeres con ciertas características, con ciertas, no dones, sino con ciertas habilidades que yo decía, o sea, esta mujer la tenemos que aplaudir, la tenemos que empujar, porque, imagínate, llegaban, no sé, a lo mejor, además eran ámbitos de relacionamiento, llegaba una mujer toda golpeada y nosotros, ¿qué pasó? No, mi marido me mató a golpear, ay, no te puedo creer, bueno, a ver, y a ir a contenerla, y de cierta manera con la comida era también mimarla, ¿no?, para que ella se sintiera bien, o recibir otra señora y decir, es que gracias a ustedes mi marido aprendió a comernos espinacas, ¿no? Y así fuimos durante un año y medio trabajando hasta que creamos con todas estas personalidades que tenían estas habilidades lo que fue el Grupo Aromas del Mundo. Entonces lo que hicimos fue sacamos a esas personas de los barrios para que un poco rompieran su esquema, ¿no? Yo empecé, digamos, como una consultoría en una organización no gubernamental, precisamente para entender por qué hay problemas de anemia y malnutrición en la zona periurbana de Mitú, que es la capital del Baupés, ¿sí? En Mitú llegan muchos programas del Ministerio de Salud, desde la Gobernación, desde la Secretaría de Salud a hablarles a las mujeres, a las comunidades indígenas de esto que es la anemia, y es muchas veces violento, es atrevido, y ella, Rosa, y muchos compañeros indígenas, muchos compañeros de la organización también son muy críticos ante las formas en que yo le he llamado, desde mi tesis, se da la expansión territorial del Estado. En alguna ocasión lo escuché, no estoy seguro, también pecaría de ingenuo, porque no sé exactamente, no sé si es ingenuo, pero no sé realmente de dónde viene ese término, pero en algún momento escuché que era un tipo de biomemoria, porque existía una relación intrínseca, es una relación muy cercana entre el maíz como semilla y las manos campesinas llenas de conocimiento, ¿no? Conocimiento que se adquiere de la experiencia, del día a día estar en contacto con el medio ambiente y entenderlo, desde la experiencia de ver las nubes cargadas de agua, de ver una potencial plaga en la tierra, de darse cuenta que el material que de pronto cae sobre la tierra, hojas secas, guardan la humedad, y entonces eso ayuda para que el terreno esté más listo para preparar la tierra para el próximo ciclo, en fin. Todo ese tipo de conocimientos que ellos van obteniendo, pues es básicamente a partir de vivir y convivir con la tierra y con las semillas todo el tiempo. Entonces, lo que comemos no es producto del azar, es decir, es producto de una historia. Y una historia, y esta es la parte muy bella de estos estudios antropológicos históricos de la alimentación, es que esto está vivo, están creándose nuevas tradiciones. Un caso muy latinoamericano es lo que podemos hacer de lo que en México llamamos tamales, es decir, que en América Latina van tomando distintos nombres, humitas, etcétera, y acabamos de tener una reunión de trabajo sobre esto y es fantástico como en cada región de América Latina tenemos una identidad dada a través de los tamales. Incluso en este país, en México, los tamales son, por cierto, la lista es de unos 500 mil tamales diferentes en estos países y vamos teniendo identidad por ellos, ¿no? Este es de mi tierra. Gracias. 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 Gracias.